Música Me desespero por tocarte, por mi pasajero de amarte A fuego lento voy a amarte, al fin del mundo yo voy a buscarte Me desespero por tocarte, por mi pasajero de amarte A fuego lento voy a amarte, al fin del mundo yo voy a buscarte Yo no te miento, tu eres mía, yo te abrocaro porque así soy mi vida Yo no te miento, tu eres mía, yo te abrocaro porque así soy mi vida Si el hombre que sepas que te excita, toma, cuando te abrazas tus vidas Haciendo el amor tu me gritas, toma, en mi cama tu sabes buena Todo lo que me pides mi nena déjame dártelo, yo no voy a dártelo Todo lo que me pides mi nena déjame dártelo, yo no voy a dártelo Música Me desespero por tocarte, por mi pasajero de amarte A fuego lento voy a amarte, al fin del mundo yo voy a buscarte Me desespero por tocarte, por mi pasajero de amarte A fuego lento voy a amarte, al fin del mundo yo voy a buscarte Yo no te miento, tu eres mía, yo te abrocaro porque así soy mi vida Yo no te miento, tu eres mía, yo te abrocaro porque así soy mi vida Si el hombre que sepas que te excita, toma, cuando te abrazas tus vidas Haciendo el amor tu me gritas, toma, en mi cama tu sabes buena Todo lo que me pides mi nena déjame dártelo, yo no voy a dártelo Todo lo que me pides mi nena déjame dártelo, yo no voy a dártelo Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo